Por primera vez en la historia, Colombia competirá en el Circuito de las Américas de Rugby Sevens, que comenzará este viernes en Punta del Este Uruguay. Es lo que llevamos trabajando hace tiempo, meternos ya a la zona del rugby suramericano y empezar con esta modalidad de Sevens. El equipo colombiano debutará ante Fiji, actual campeón olímpico. Son rivales que juegan el circuito mundial, que han tenido la posibilidad de tener mucho más fogueo, más experiencia. En competencia estarán ocho selecciones del continente. La primera parada será este fin de semana en Uruguay y posteriormente, los días 13, 14 y 15 de enero, las competencias se trasladarán a Viña del Mar en Chile. Sabemos que el nivel de ellos con nosotros en ese momento es un poco, digamos, disparejo, pero es la historia del rugby colombiano. Potencias del rugby como Canadá, Fiji, Argentina, Estados Unidos, entre otros equipos, competirán desde este viernes y allí los tucanes pondrán a prueba el nivel del rugby colombiano con respecto a las otras selecciones.